¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fanboy Podcast. En primer lugar, tengo que daros las gracias a todos por la acogida del primer episodio. Y nada, sin más dilación, voy a pasaros primero con los compañeros. Vamos a presentarles un poco, por si no os conocíais todavía. En primer lugar, tenemos por aquí a Marcos Visarma. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez en este segundo episodio que promete que va a haber leña pero de la buena. Bien, bien. Pues nada, seguimos. Por aquí tenemos a Jorge Bracula80. Hola, ¿qué hay? Buenas a todos, barras todas. Y nada, vamos a hablar de una gran máquina. O también puedes decir, barras para todas, ¿no? Bueno, eso está bien. Y nada, y por último, al compañero Gesty. ¿Qué tal, Gesty? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí, a hablar de esta especie de podcast sobre Virtual Boy, y no el instrumento de tortura, este, ¿no? A los ojos, o yo qué sé, cosas de esta, ¿no? Hombre, gracias, gracias por haber espoleado el título, hombre. Ya está, ya, 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 ya hemos acabado, ya está. Ya está, ya está. Bueno, pues nada, chavales, como se iba diciendo, vamos a hablar de la consola preferida de los oftalmólogos japoneses, Virtual Boy, y nada, vamos a hacer un pequeño descanso, y empezamos con el tema. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, pues nada, ya estamos aquí. Para hablar de esta consola, en primer lugar, tendríamos que hablar de, bueno, de la persona que lo creó, que para mucha gente, pues ha sido una referencia en el mundo de los videojuegos, en su historia. Para otros, no tanto, quizá. No voy a mencionar a quién sí y a quién no. Sin embargo, pues sí que tiene cierto carisma esta persona y ha hecho, pues una serie de inventos, pues, pues la verdad que destacables para... y ha salvado la vida a Nintendo en numerosas ocasiones. Estamos hablando de Gunpei Yokoi. ¿Vale? Primero vamos a hablar un poco de su vida, para quien no la conozca, y luego hablaremos de cuáles han sido sus desarrollos más destacados. Yokoi, en primer lugar, fue un ingeniero de mantenimiento de las cartas Hanafuda de Nintendo, el cual, pues nada, estaba tan tranquilo realizando su trabajo hasta que un día entró a la fábrica Yamauchi, el presidente de Nintendo, y vio como este tío, pues tenía, pues, una especie de mano que se alargaba de plástico y que le llamó mucho la atención del presidente de Nintendo. Entonces, este presidente de Nintendo quería crear la Games Division, la división de juguetes de Nintendo. Entonces, se quedó flipado con la idea de Yokoi, y ya que se acercaba a Navidades, dijeron, bueno, vamos a ver si me aprovecho de este tío y le saco aquí rentabilidad al máximo, y entonces le metió como responsable de la nombrada Games Division, con la Ultra Hunt. Pues, esa increíble y magistral obra de arte que fue una mano de plástico que se alargaba, vendió más de un millón de unidades. Es decir, ya estamos hablando que Nintendo ya engañaba a la gente desde el principio, desde la hanafura, desde las manos que se estiraban, la cosa, pues, iba en estos derroteros, ¿no? Sin embargo, no fue la única mierda que inventó Yokoi, porque siguió desarrollando para Nintendo una serie de juguetes, como, en este caso, la Ultra Machine, que era una máquina de béisbol, no sé si la habéis visto alguna vez, es una máquina como la de... que se ve en las películas cuando están entrenando jugadores de béisbol, que te va tirando bolas. Aparte de esto, también, entre otras muchas cosas, yo voy a nombrar los más destacados a priori, son la Ultra Scope, que fue también una de las más vendidas, es como una especie de periscopio, ¿vale? Que, no sé, ¿para qué cojones serviría? Aparte de para ver, no sé, pues, como un telescopio, ¿no? De un periscopio de estos, de los submarinos. Nada. Luego, otra cosa que me llamó mucho la atención fue el Loft Tester. No sé si la habéis visto, es como una máquina de... ¿Cómo deciros? Como esta que te toma la atención antiguas, ¿vale? Pero, que tiene dos extremos, que la gente la coge por un lado y por el otro, hay dos salidas, tú coges la bola, entonces te marca lo enamorado que es de una persona. Yo no sé si esto habría versión gay en aquella época, o algo por el estilo, o si... ¿Y esto qué fiabilidad tenía? Esto, pues, la que Nintendo le quisiera dar, pero seguro que vendió más de dos y más de tres. Estoy seguro de ello. Esto tiene la misma fiabilidad con analistas de uno mismo. Sí. Y también, por último, de lo que tengo aquí destacable, es las Beam Gun Games, que son los precursores de la pistola Zapper de Nintendo, ¿vale? Aquella del Dark Hunt y tal. Pues nada, todo tiene un principio. Así que nada, seguimos con la vida de Yokoi. Ellos le dieron poder a Yokoi, una vez realizado esta serie de juguetes, para pasar de la Games Division a crear su propio estudio dentro de Nintendo, llamado Research and Developments. ¿Vale? Este grupo era conocido por la banda de los samuráis, debido a que eran, pues, muy cautelosos, nunca nadie sabía en qué estaban trabajando, y todo era como de información reservada, todo esto que llevaba Nintendo, ¿vale? Entre manos. ¿Qué pasaba? Esta gente tenía que basarse en algo, porque las ideas iban acabando, pero veían que la gente en Japón, pues, cada vez las calculadoras las usaban, pues, más pequeñas. Al principio eran unos tochacos, resulta que las calculadoras iban haciendo cada vez más pequeñas, y Yokoi, uno de los días que iba en el metro, vio a un personajillo japonés, jugando con una calculadora. ¿Sabéis el típico juez de cuando hemos ido al colegio, a lo mejor, de darle, que hacías una combinación, y le dabas al igual, y subían los números, y todo esto, no sé si lo habéis jugado alguna vez. Sí, sí, sí. Debía ser yo el único tonto, vamos. Yo tenía el reloj ese calculadora, de barras de Ikashi o la Virgen. Bueno, estamos hablando de más atrás. Claro, pero ese tenía un juego anco, que era como una raya, que era como si fuera un juego de naves, ¿no? y la raya disparaba a otras rayas que venían de enfrente. Joder, macho, qué tecnología. Impresionante, impresionante. Alcance la muñeca. Pues nada, como iba diciendo, Yokoi vio a un personajillo japonés, echando una partidilla en el metro ahí, apretándole igual, papapapapa, y dijo, joder, pues, vamos a juntar lo que podría ser una calculadora, y lo que podría ser, pues, un juego digital, ¿no? Entonces, a partir de aquí, se crearon, señoras y señores, gafapastas por doquier, la Game & Watch, la famosa Game & Watch, que todo el mundo tuvo de pequeño, pero que nadie ha visto, porque yo os puedo asegurar, que yo máquinas tipo maquinitas de estas LCD y tal, he visto muchísimas, pero de Nintendo, habré visto tres o cuatro en mi vida, no habré visto más. Así que bueno, ahora todos los gafapastas se armarán con antorchas en mano, vendrán a por mí, y dirán, no, yo es que he visto cientos de Game & Watch. Pues, sí que la sabía, lo único que eran caras de cojones, una maquinita, te valía X, las Game & Watch, esa es la de Donkey Kong, me acuerdo yo, y cuál era la otra, la del Mario Semen Factory, la maquinita de Semen Factory, coño. Sí, yo tenía la del Donkey Kong, pero la del Donkey Kong, que era el monillo pequeño, que iba a rescatar el padre, el doble, sí, el Donkey Junior, sí, el Donkey Kong Junior, sí, o algo así. Te ha llamado también Pacerrin. Pacerrin. Pacerrin es... pues nada, desarrollando un poquito la idea de las Game & Watch, comentaros que esta idea nace en el 1980, que se crearon aproximadamente unos 60 títulos, ¿vale? y que se le llamaba Game & Watch, primero Game por Juego, evidentemente, y Watch porque tenía un reloj en la pantalla, en una de sus esquinas, así que nada, esto también marca un poco lo que es la evolución de las portátiles en un futuro, ya que al principio las Game & Watch solo podían ir de izquierda a derecha, el monigote que tú llevabas, pues eso, tenía dos direcciones, ¿vale? Pero al ir sofisticando este tipo de maquinitas, se inventó la cruceta, o sea que podemos decir que si algo hizo bien Yokoi, fue inventar la cruceta que nos ha acompañado pues en todos los patch, ¿vale? Hasta el día de hoy incluso, o sea que desde aquí, gracias Yokoi, por haber creado la cruceta y todo lo demás, lo puedes tirar a la basura, pero la cruceta nos la quedamos. Pues lo bueno que tuvieron la Game & Watch, es que según cuenta Nintendo, se vendieron muchísimo, y no, creo que no tanto en España, pero evidentemente en Japón me imagino que sí, y de todo el dinero que sacaron, pues invirtieron en nuevas ideas, ¿vale? Yokoi también fue productor, entre otras cosas, de los primeros juegos que hizo Miyamoto, como son el Donkey Go, bueno el Donkey, el Donkey Junior, y el primer Mario Bros, ¿vale? Después Miyamoto, creó su propio departamento, más adelante puedes decir, sí, 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 mucho Yokoi, mucha producción, pero yo quiero mi pasta para mí, ¿sabes? Y montó su propio departamento en el año 84, y entonces Yokoi aprovechó la tesitura, y creó Metroid y Kid Icarus, dos de las más representativas de Nintendo. Yokoi, entre otras cosas, también creó el Robotic Operating, UnBuddy, el Rob, aquel tan famoso, el robotillo, ese que supo que habréis visto en más de una ocasión, y que era fruto de inspiración de los anuncios de los Estados Unidos de Nintendo, pues este robot sirvió más que nada para introducirse en América, en Estados Unidos, ya que el Crash, pues había acontecido, y la cosa estaba muy caliente en el tema de los videojuegos, la gente pues dejó de confiar, y Nintendo pues pensó, vamos a meter un robot aquí, a ver si engañamos a los americanos, que les gusta todo este tema, de los robotitos y las cosas, y nos aprovechamos de ellos, y entramos en el mercado americano. Sí, entonces... Aparte este robot también sirve también para acumular polvo, lo hace muy bien, acumular polvo... ¿Qué utilidad tenía este aparato, este robot? Pues, bueno, primero de todo, deciros que lo regalaban con la consola de Estados Unidos, ¿vale? Y tenía únicamente la utilidad de dos juegos, que eran el Jero Might y el Stack Up, entonces, en uno de ellos, sí que recuerdo que uno iba con lo... ¿Cómo explicaros? De la tele, pues había unos destellos de luz, ¿vale? Que venían de juego de Nintendo y tal, entonces el robot reaccionaba a los destellos de luz, ¿vale? Y nada, y luego otro, pues cada vez que obedecía una orden, pues le pulsabas una tecla, como agradecimiento, o esto es lo que creo recordar, de lo poco que sé del robot, realmente no puedo opinar, porque no es que sepa demasiado de esto. Pero se meneaba para abajo, ¿no? Sí, 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 se meneaba bien, se meneaba bien, sí, 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 pues... Bueno, seguimos en Research and Development, que es donde dejamos a Yokoi por última vez, después de haber avanzado desde la sección de juegos, de juegos, vamos, de juguetes, y resulta que Research and Development se divide y crean Intelligent Systems, el equipo se divide, este equipo de Intelligent Systems crea el Tetris Attack y el Fire Emblem, entre otros juegos, ¿vale? O sea que también gente destacada dentro de Nintendo, y Yokoi, buena persona, evidentemente, en vez de cabrearse, les ayuda como productor, o sea que, por lo visto, el tío en mala gente no era, ¿sabes? Porque cogen, te traicionan, te dejan ahí tirado como una mierda, te explotan dos juegos que te pueden hacer la competencia de entrar a la empresa y dejarte en la puta calle, y sin embargo, Yokoi encima les apoya como productor, o sea que desde ahí, muy bien, muy bien, Yokoi, en ese aspecto, muy bien. Entonces, el grupo se separa, como bien he dicho, y Yokoi medita y dice, voy a respirar y voy a tirar para adelante, entonces, dice, tengo que crear un invento de los míos, y crea una mezcla entre la NES y una Game & Watch, que es la que ya conocéis, como la Game Boy, o más conocida como el Spectrum Portátil, ¿vale? Porque no tenía ni un puto color, bueno, el verde, así que, ¿qué pasa? ¿tienes algo que decir? ¿Jorge? Bueno, pero eso no se ve, piensa que esto no se ve, coméntalo, 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 que no va a ver. ¿Qué vas a comentar? Pues un invento maravilloso, más de 500 juegos en su catálogo, duración de pilas infinita, ¿qué más querías en los 80? Y 120 millones de consolas vendidas, que no es tontería, y también una carcasa, prueba antibombas, acorafada, la baldosa, se rompe, ¿no? Y se rompen. ¿Y lo que duró en el mercado? Hostia, mucho tiempo, tío. Los mil, ¿no? Los mil. Sí, bueno, y más luego las variantes, más luego las variantes que había, y todo de Game Boy, que empezó a sacar ahí, que si la Pocket, que si la Color, que si los colores de la Color, que si la, bueno, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya sabemos, para seguir vendiendo, y seguir sacando dinero a la gente, valía todo, entonces te inventaban. Luego más los accesorios que tenía, que tenía impresora, tenía para hacer cámara, impresora, cierto de. Sí, 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 la Game Boy Camera, y la printer, sí, sí, maravilloso invento, por cierto, es muy útil, muy útil, era muy útil. Y, y nada, entonces, lo curioso de esta historia, que es lo que a mí me llamó la atención, que esto lo vi hace bastantes años ya, es que, Sony, otra de mis compañías preferidas, resulta, que se entera, de que Nintendo saca la Game Boy, y echa a la mitad de la plantilla, porque no se les ocurrió a ellos la idea, o sea, imaginaros, el bombazo, que supuso la Game Boy, en aquella época, o sea, espectacular, la gente, pues flipaba de ver, pues eso, porque Game Boy, seamos realistas, yo creo que si vendió tanto, fue por el tema de las pilas, yo fíjate, que a medida que ha ido avanzando, en los años, se ha ido creciendo y tal, yo nunca le di, de pequeña importancia, al tema de las pilas, porque normalmente, pues jugaba en casa, o lo que sea, y me la sudaba, yo tenía la Game Gear, y digo, bueno, pues pongo el cargador, y fuera, pero sí que es verdad, que mucha gente, pues se iba de viaje, o se iba por ahí tal, y la Game Boy, pues era un buen compañero, la verdad, porque las pilas duraban un huevo, las cosas como son, eso hay que admitirlo. Para una consola portátil, pues. De todas maneras, David has dado un dato importante, aunque sea un poco así, eran los que teníamos, Spectrum, Amstrand, o lo que sea, era la evolución lógica, el que echaba de menos el Spectrum y tal, con la Game Boy se sentía muy cómodo, porque era prácticamente, no igual, pero era muy parecido. Vale, lo que ahí estás como admitiendo, que es como un Spectrum, yo no lo he dicho de coña, o sea, no tiene nada que ver con un Spectrum, por Dios. No, en que tiene la misma paleta de colores infinita, pero, a ver, si echabas de menos, si echabas de menos, de menos el Spectrum y tal, pues, pues, será un buen complemento, vamos. Aparte también de Nintendo, de la buena idea, de juntar con el pack, el Tetris, no, el juego casual, que todo el mundo le gusta, le gusta a tu suegra, le gusta a tu perro, a todos juegan, si, si, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, la verdad que el Tetris, no conozco a nadie que le eche asco, ¿sabes? Todo el mundo se ha hecho una partida a ese juego, muy poca gente no ha hecho una partida. ¿Pensáis que si esto, este invento hubiera salido con cualquier otro juego que no fuera el Tetris hubiese triunfado? Porque yo recuerdo aquí, había gente con la Game Boy, pero había, triunfaron mucho como unas máquinas parecidas a la Game Boy, pero que solo era el Tetris, no podías intercambiar los cartuchos ni nada. Sí, eran maquinitas LCD de estas con screen alargado, ¿verdad? Sí, yo es que esto me suena haberlas visto, sí, 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 y todo, no era esa parte imitando al modelo, pero bueno. A ver, resumiendo el tema de Game Boy, para mí es, es, la optimización de las pilas es fundamental, ¿vale? Luego, el tema de que te regalaran el Tetris, que es uno de los juegos, joder, pues podríamos decir más famosos de la historia, y fijaros que el Tetris, macho, que a mí lo que me ha dado atención el Tetris, es que se dice que el Tetris se hizo en un solo día, ¿sabes? O sea, es impresionante, tío, como uno de los juegos más vendidos de la historia, y más queridos de la historia, se creó en, en poquísimo tiempo, y estamos hablando de, de ahora, bueno, vale, que no es comparable, pero estamos hablando de superproducción, modernas como, como esto, joder, como, como Marcos, corriciones, las últimas, el GTA, hostia, que no me salía ahora, ¿sabes? que se tiran, se tiran mogollón de, mogollón de tiempo ahí programando y tal, y resulta que Tetris tiene a todo el mundo cogido por los huevos, eso que es increíble, macho. Es un juego que no pasa de moda. De todas maneras, salió, salió con el otro pack, con el Super Mario Land 1, ¿no? Super Mario Land 1, pues puede ser que haya algún payate, digo yo, de Nintendo, como no es... Yo con el Tetris la tuve, vamos. Yo también, yo la que tengo ahora, es con la, es la caja que viene anunciado el Tetris. Sí, yo creo que casi todo el mundo. Bueno, hay, hay, aquí que decir también, que Topo, esto no sé si lo sabrá todo el mundo, me imagino que sí, estuvo en negociaciones con Nintendo en aquella época, y la Game Boy pudo haber llegado a salir al mercado, por lo menos yo no sé si en todo el mundo aquí en España, con el Mad Miss Game, con el Mad Miss Game, fue un juego que se barajó de salida, claro, si Topo llega a pegar ese pelotazo, lo mismo, ahora estamos hablando de que Topo, yo que sé, pues igual se convertía, no sé, tampoco voy a decir en Ubisoft, pero yo que sé, a lo mejor sí que hubiese... como empresa, tú imagínate que la idea llega a calar, y llega a otros mercados más importantes, que no el propiamente nuestro, español o europeo, y llega a otras fronteras, o sea, hubiese sido un pelotazo impresionante, para la compañía, y bueno, que no estamos aquí, quedando en mitad del camino, entonces, resulta que el equipo de Yokoi, pues sigue a lo suyo, y crea el Mario Land, el Metroid 2, y el Doctor Mario, entonces Game Boy no para de crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y bueno, como toda historia, tiene sus momentos buenos, y sus momentos malos, llegamos a la máquina que nos ocupa hoy, la Virtual Boy, que fue creada, me parece que en el año 1995, aproximadamente, ¿vale? Después, esta consola, provocó la debacle de Yokoi, dentro de la empresa, fue cuestionado, de hecho, me consta, según he podido leer, en un libro que tengo, de Yokoi y demás, que le negaron el saludo, incluso el presidente Yamaguchi, cuando pasaba por los, por los pasillos y tal, y muchos trabajadores de Nintendo, le le daban el saludo, y le giraban la cara, eso es compañerismo, y lo demás son tonterías, y entonces, Yokoi, herido en su orgullo, decide abandonar Nintendo, antes del lanzamiento, de la Game Boy Pocket, una consola, David, que duró, que, bueno, sale en el verano del 95, que solo sale en Yankeelandia, y en Japón, y es que no dura nada, o sea, desaparece, lo que es en Japón, en diciembre, o sea, estamos hablando, en julio ve la luz, y en diciembre, se acabó, se descontinúa, y en América del Norte, o sea, en Estados Unidos, llega hasta marzo, pero del año siguiente, pero vamos, y también, el pobre, un bello coy este, no sé, tiene un fallo, el pobre hombre, hace una paz o carrera de la hostia, no sé, y joder, lo recriminan ahí toda la puta vida, no es como tu madre, tienes un fallo, te lo estás recriminando hasta que te mueras, como eso. Qué cosa, viene a ser el tema paralelo, a lo que le pasó a Suzuki, en SEGA, ¿no? Ahí se equivoca el tío, tiene un desliz, y... Sí, bueno, el desliz quizás fuera, fuera el invertir demasiado dinero, en lo que él creía, pero es que él tenía, bueno, como Yokoi en su momento también, tenía el respaldo completo de SEGA, porque él había levantado SEGA, entre otras cosas, ¿sabes? Entonces, cuando te ofrecen tu respaldo, y coges y la cagas, pues luego, la gente se olvida muy rápido de todo lo que has dado, por tu compañía. Pero el tío, la manera esta de actuar de los japos, que llama la atención, ¿no? El tío, tanto al Suzuki como al otro, lo meten ahí en el sótano, en la última mesa, ahí, ahí que os... Son los japoneses, son muy orgullosos, son muy orgullosos, el tema ese del deshonor, él ha cagao, y me meto dentro de un cubículo, y que nadie me ha agatado, era un cubículo. Lo único que diferencia aquí, es que el Yokoi se pira, y el Suzuki ahí, parece que aguanta mecha, y yo no sé, he tirado ahí años, el otro de hombro. Yokoi está juzgando por los sótanos de SEGA, para arriba y para abajo. Eso es porque tiene genes españoles, y nunca se va, no me la cagas. Ahí le ha estado. Va a ser eso, fijo, tío, pero fijo. También, el tema este de Virtual Boy, que solo salió en América y en Japón, es que no saben, hubiera triunfado, si hubiera salido en la Unión Soviética, o sea, lo hubieras todo de color rojo. No, ya, 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 no nos adelantemos, y ahora hablaremos de Virtual Boy, que hay mucho que hablar de Virtual Boy, en fin, bueno, seguimos con el tema Yokoi, ¿vale? Entonces, Yokoi, para ir resumiendo, ¿vale? A posteriori, sale Nintendo, y crea la empresa, la empresa Koto, ¿vale? Que junto con Bandai, pues, crean la Wonderswan, ¿vale? Esa consola extraña, que no salió de Japón, con dos patch, en fin, que se la comió Game Boy Advance, pero de todas, todas, ¿vale? Y que es otra de las consolas de gafa pasta, de que todo el mundo juega la Wonderswan, todo el mundo ha visto, porque tiene un Final Fantasy, que tiene un Kino, Kino, como se diga, esto del músculo humanitario, y tenía diferentes licencias, no de anime, también tenía Naruto, me parece, claro, es que si tiene Bandai, por en medio, la firma Koto Bandai, pues, imagínate, tiene unas licencias ahí, para haber explotado brutales, lo que pasa, que bueno, tiene una similitud, por ejemplo, con el mando de la Virtual Boy, que también tiene cruceta, para zurdos, o sea, la Wonderswan, sí, 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 tiene dos crucetas, correcto, de todas maneras, yo he visto, yo he visto, para esa consola, el Ghost, Ghost and Goblins, qué buena pinta, y además, que luego, no sé qué fases del agua, las giradas, jugaba con eso, no sé si tendría, como los teléfonos móviles, hacerlo, aceleró, no creo, debe ser fases optimizadas, para esa, para ese tipo de fases, quizá, pero vamos, no, no creo que la pantalla, fuera giratoria, tenías que girarla tú, y nada, bueno, a lo que vamos, que bueno, que crea Wonderswan, y tal, y nada, pues que, Nintendo será, será merienda la Wonderswan, ¿vale? a posteriori, pues, estando, Yoko, y pues, por lo visto, con un compañero, de Nintendo, conduciendo un vehículo, su compañero, pues tienen, un pequeño accidente, digo pequeño, porque no fue, tampoco gran cosa, parece ser, que, que se golpeó, y se hizo daño, en algunas costillas, por lo que he podido saber, y que, eh, ayudó, a una persona, que estaba implicada, en el accidente, y fue el momento, en el que pasó, un vehículo, de alta carga, y se lo llevó por delante, y allí fue, Yokoi, falleció. Claro, si hubiera sido español, no hubiera pasado, no lo hubiera ayudado. No le he pasado de verlo. Ya está, que se ha nacionalizado, joder. Si hubiera sido español, no hubiera cogido la cartera, o algo, no hubiera buscado, ahí la americana, no hubiera buscado la americana. Pues nada, aquí, si os parece, ponemos punto, y aparte, a Yokoi, hasta que tengamos oportunidad, de volver a hablar de él. Yo, bueno, os digo, a mí Yokoi, pues me parece, me ha parecido un tío, correcto, que ha sabido irse, en el momento, en que le dejaron de valorar, él dio mucho por Nintendo, Nintendo se lo pagó, girándole la cara, en los pasillos, y bueno, pues, ya sabéis, que a mí, yo siendo seguidor, y tal, pues yo todo este tipo, de actitudes, pues las admiro, ¿vale? Y hay que reconocerle, pues, cosas como la cruceta, la Game Boy, que fue una gran máquina, y todo este tipo de cosas, yo no sé si tenéis, algo que añadir, y con esto, pues, pasamos a, a la Virtual Boy concreta. Sí, sí, reafirmar lo que tú dices, o sea, realmente un tiempo, bastante, pues, caché mucho para Nintendo, lo que dices tú, la cruceta, la saga Metroid, y muchas cosas, la verdad. Ok, Jorge, ¿algo que decir? Lo que, lo que has dicho, lo que has dicho tú, el tema de la cruceta, la Game Boy, y es que el mercado japonés, como es tan poco intolerante, a la mínima cagada, que tiene una persona allí, parece ser que ya le hacen el vacío, y fuera, pues, eso. Y nada, Marco, me imagino que más de lo mismo, ¿verdad? Sí, más de lo mismo, destacar, destacar eso, la Game Boy, bueno, las Game Awards, también que son un poco, y un poco, lo que es el embrión, ¿no? De lo que vendría a ser, la Game Boy, y lo que es ahora, DS, 3DS y demás, pero, bueno, tampoco se le puede, porque luego, el inventado Wondersan, tampoco fue una, una cosa que, no. Posiblemente, piensa que es como todo, una persona, a la que le han hecho, tantos feos, la han tratado tan mal, posiblemente, acabará medio desquiciado, y ya no fuera el mismo Yokoi, o sea, habría un Yokoi, antes de Nintendo, o durante Nintendo, y otro Yokoi, después de Nintendo, o así lo entiendo yo, entonces, claro, tampoco me imagino, que tampoco dispondría, de todo ese mate, bueno, pues chavales, vamos de lleno, a por la Virtual Boy, como mencionábamos antes, una consola, que nació en el año 1995, podría haber sido, el hermano 5 mesino, del Oculus Rift, de hoy en día, que tanto estamos oyendo a hablar, una consola, que duró solamente, un año en el mercado, dado su gran éxito, y que costaba, alrededor de los 180 dólares, vale, o sea, que barata, barata, no era, el cachondeo también, que nos traemos encima, es que, para colmo, era considerada, una portátil, yo no sé si habréis visto, las dimensiones de esta consola, pero vamos, que de portátil, nada, pues mira, la consola, la verdad, es de, como calificaría, mi colega Saturnino, es una de las consolas, puras, vale, porque tiene un procesador NEC, como conocéis, un procesador japonés, de 32 bits, RISC, vale, de la tecnología RISC, que estaba pegando fuerte, en aquella época, entonces, la consola, el juego más vendido, fue el Mario Tennis, y, el, efecto 3D, vamos a hablar un poco de él, si os parece, vamos a ver si, si lo, si lo explicamos bien, la consola, lo que pretendía realmente, era crear como un efecto, de realidad virtual, como una especie de, de 3D, vale, el problema de esta consola, es que el 3D, era monocromático, o sea, era únicamente, de color rojo, y negro, eran los tonos, vale, el negro no es un color, realmente, sino que, lo que hacía, era roja, vale, o sea, era de color rojo, únicamente, y se creaba, un efecto estereoscópico, que luego comentaremos, más detalladamente, como se formaba, eh, salió en Estados Unidos, también, sin embargo, esta consola, nunca salió en Europa, dado que no tuvo éxito, no quisieron arriesgarla, y traerla aquí, y llevarse otra hostia más, entonces, pues, eh, resumiendo, vendió, menos de un millón de unidades, esta máquina, la realidad virtual, era incipiente, en aquella época, entonces, eh, todo el mundo quería ser el primero, en llevar la realidad virtual a casa de, de, de los usuarios, no, eh, recordando así, un poco a mano, pues, me suenan otros casos, que jamás tuvieron éxito, como son, el ejemplo de, de, de activator, de SEGA, vale, el periférico aquel octogonal, que, que, que os hablé en el retrativo TV, número 2 y tal, el coletudo, ¿no? el coletudo, exactamente, pues, nada, un completo fracaso, vale, luego, también, SEGA, en aquella época, incluso antes de que Nintendo asomara la cabeza con el Virtual Boy, eh, SEGA ya estaba trabajando en un proyecto llamado SEGA VR, que era un casco, que simulaba reda virtual, sin embargo, imaginaros, si, si decían que no, podían sacar la Virtual Boy en color, debido a los costes que podría tener, impresionantes, imaginaros, SEGA trabajando en un proyecto así, 4 o 5 años antes, en año, entre año 90 y 91, o sea, me parece que también había unas gafas 3D para la Master System, me parece que eran broma antes, para el Virtual Boy, sí, 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 exactamente, había unas gafas 3D, pero, bueno, lo que os decía, ya como implementado como reda virtual, este SEGA VR, que si tenéis oportunidad de verlo, pues, es un casco así muy chulo, con un frontal, pareces ahí, ¿cómo se llama? el de los X-Men este, tío, el ciclope, el ciclope, una cosa parecida, ¿vale? Y nada, luego, más adelante, seguimos con SEGA, porque, como siempre os dije, SEGA intenta innovar, o sea, que ya estaba trabajando en este mundillo, SEGA, digamos, que introduce un poco lo que es el mundo poligonal, o sea, los gráficos con profundidad, como son los casos de Virtual Racing, Virtual Fighter, o Virtual Coop, todo esto, Pues, era como una evolución, ¿vale? Luego, en el tema de los arcades, SEGA también, pues, metió lo que es el Afterburner, el G-Log, que eran máquinas que jamás se habían visto, tú te metías ahí, en una máquina, estaba acostumbrado a jugar con un stick, te metías en un avión, en una cabina de un avión, te metías, que encima daba vueltas, era espectacular, y por último, tenemos también, a nivel de consola, la desgraciada Atari Jaguar, que creó un prototipo de gafa de realidad virtual, que estas gafas, existe un prototipo útil, que se está vendiendo, o al menos yo este verano lo vi en Ebay, alrededor de unos 17.000 euros, para, sí, porque es el único, por lo visto, hay uno o dos unidades, y una de las, y una se está vendiendo, se estaba, al menos, vendiendo en Ebay, ¿vale? Y el único juego que tiene compatible, es el Missile Combat 3D, en Jaguar, ¿vale? Es el único que tiene, luego, otros ejemplos, que ha habido, por ejemplo, que me viene así, al caso, en PC, son las, las Z800 3D, que eran unas gafas, que costaban 600 dólares, en el año 2006, y que tenían sonido estéreo, pero era únicamente, compatibles para el PC, ¿vale? Y yo he visto algún vídeo, por ahí, por internet, y la verdad es que tampoco, hombre, la época en la que salió y tal, 2006, pues posiblemente, ves que sí, 500 euros, es una completa barbaridad, estaba pensada más que nada, para juegos de shooter, y todo esto, para envolverte un poco, en lo que era la aventura, y la guerra, y todo esto, y yo recuerdo, haber comprado también, caí en un, en un, en un, en un, este, joder, en un producto ridículo, que eran unas gafas, de la marca Remax, no sé si ya llegasteis a ver, que simulaban, una pantalla de 40 pulgadas, tenían unas salidas, por RCA, yo ahí le conectaba, la Playstation, por las RCA, las gafas, y, y decían, esto es una pantalla, de, era cuando estaba empezando, a salir las pantallas, de plasma, y todo eso, y, y nada, yo conectaba la Playstation, y decía, y coño, 40 pulgadas, de que si lo que estoy haciendo, es quedarme ciego, o sea, una barbaridad, tío, era una barbaridad, te juro que os dolía, estabas jugando un rato, y dolía la cabeza, y de cosas así, vamos a hablar a partir de ahora, porque, como vamos a virtual boy, vamos a tener que hablar, cosas buenas, y cosas malas, venga, vamos a meternos en el, en el cacao de lleno, la, la virtual boy, se sacó de forma apresurada, porque el intro 64, estaba en continuos retrasos, siempre, siempre, hablaba, os acordáis, del ultra 64, tal, que se hablaba, los prototipos, tal, bueno, pues, tuvo muchos retrasos, el intro 64, y, entonces, estuvieron obligados, en hacer algo, quizá intermedio, en la época esta, de los 32 bits, y fue el caso de, de esto, de virtual boy, para Estados Unidos, salieron 22 juegos, y para Japón, 25, y, el último juego, que se creó para misma, es el 3D Tetris, que, si no habláis alguno de vosotros después, pues ya lo contaré yo, esto no hay, no hay dios que pueda jugar a eso, feliz, pero bueno, le daremos luego látimo, si, luego le daremos a los jueguecillos, vale, una cosa, que no se os habréis fijado, vale, que me da un montón de atención, es que el virtual boy, tiene, el mando super parecido al de la gamecube, o a mi me lo parece, por lo menos, vale, usa, el mando, se puede usar por pilas, y usa 6 pilas tipo AA, vale, que tiene una autonomía de 4 horas, eso para que luego nos riamos de Game Gear y de Lynx, casi nada, casi nada, casi nada, o sea, aquí, los máximos optimizadores de pilas por antonomasia, pues, esta vez se tienen que callar la boca, eh, conseguía un efecto 3D real, y estaba, por un LED situado en la placa base, a ver si puedo ser capaz de explicaros lo mejor, o sea, sabéis que son como unas gafas, ¿no? Tienen dos lentes, entonces, imaginaros, en cada uno de los extremos de las gafas, eh, y aplicados en la placa base, había, pues, un LED con forma de octógono, ¿vale? Que era el que, el que lanzaba, lo que digamos es la, la luz, el efecto, ¿no? Ese efecto pegaba en una lente, lo cual distorsionaba el tamaño, y luego, daba en un espejo, y de esa señal, que había conseguido de las dos anteriores, más el espejo, era la que llegaba a tu ojo, pero es que, resulta, que de los dos LEDs octogonales, eran dos imágenes completamente distintas, que se unificaban en tus ojos, y era lo que creaba el efecto 3D, ¿qué pasa? Que esto, pues, para los ojos era, vamos, era, pues, una completa barbaridad, te digo, yo he tenido oportunidad de probarla, yo no la tengo, tengo un amigo que la tiene, cuando la compró y tal, estuvimos echando unas partidas, y os lo puedo asegurar, que no hay exageración alguna, acaba doyendo entre la cabeza, de verdad, os lo digo, quien no la haya probado, pues, que vaya con cuidado, y que no desayase ahí, ya, 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 la propia caja, ¿no? ponía, entonces, es que tomar un descanso de 15 minutos, en partir de partida, o así, ¿no? Sí, pero, de hecho, también, podrían haber regalado, yo que sé, dos botellas tamaños familiar de colirio, el pack con la consola, pues, os voy a decir una cosa, que a lo mejor no sabíais, pero es que, las primeras remesas de las Virtual Boy, no había ningún aviso, de que podían producir ningún daño, o sea, lo sacaron ahí en plan, bueno, pues tal, fue a través de la queja de los propios usuarios japoneses, que decidieron, le pusieron un, ¿cómo se dice? el sello este de, para, no recomendaba menores de 7 años, y que, y el tema de los avisos, de que podía producir, pues, problemas de fatiga, en la vista, y todo esto, pero es que me estoy embalando mucho, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. De todas maneras, David, de todas maneras, David, casi, casi como la que, como pasa con la Nintendo 3D actual, ¿no? Sí. Sí. Emite la imagen dos veces, tienes que fijar mucho la vista, y la máquina, ella automáticamente, cuando llevas, me parece que es media hora, te dice, vete a descansar, y, yo no sé, y además, que marea, te doy, de fe, que yo la he tenido. No, no, no. Lo sé, yo he jugado a 3DS, y sí, sí que casa un poquillo de mareo. Dime, Marcos. Claro, el aparato este, lo que viene siendo de realidad virtual, tiene poco, ¿no? Básicamente, es un, yo qué sé, una 3DS primitiva, ¿no? Sí, pero sin embargo, os voy a decir una cosa, que a pesar de que me duele, tengo que admitirlo, se consigue un gran efecto, ¿eh? De profundidad. A mí me sorprendió cuando la probé, porque la probé muy a posterior, y os puedo decir que a lo mejor la he probado hace dos años solamente, o algo así, que la compró mi amigo, y la verdad que el efecto de profundidad se nota, está muy bien conseguido para ser aquella época. Pero vamos a ver, es que yo, me vais a perdonar, yo soy usuario de consolas Nintendo, y bueno, tengo la 3DS en la actualidad, y si tuve Super Nintendo, y demás. Mal hecho, mal hecho. Pero es que aquí hay que darle látigo, hay que darle látigo, pero sin parar, porque esto es una puta mierda, esto es que no se puede clasificar de otra manera. Yo entiendo que cuando tú hablas de realidad virtual, o por lo menos, yo espero estar metido en, en el juego, sentirme como dentro, ¿no? Pero esto qué es, tú ves esos muñecos, Salvar y Abro, ¿qué es eso? Eso no es realidad virtual ni nada, es como jugar a una 3DS, o qué, ¿qué es eso? Que, claro. Quiero decir, eso no tiene nada de, de inmersión, ni de, ni de, eso lo podrían haber hecho en, en una consola normal, y les haber tirado el piste, y montar ese casco, ahí, que no, que no tiene ni pies ni cabeza, bueno, pies sí tiene, donde se apoya el casco. No, y cabeza también. Sí. Pero también, también, no sé, también sacar este, este invento, por decirlo de alguna manera, cuando ya estaban, bueno, ya habían salido, jamón, en, 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 en el mercado, en PlayStation y Saturn, Y dices, joder, qué coño haces con esta hora, ya lo que se lleva es el CD, Y dices, ya no sé. Ah, ¿a fumar a la misma droga que sega, con el Xbox X y cosas de estas? Claro, vienen, no, es que, dime, Marcos, perdón. Vienen esta gente, lo hablábamos antes fuera de micros, esta gente venía de la NES, la Game Boy, la Super Nintendo, y dicen, joder, somos los putos amos, y se permitieron sacar esta puta broza, y dijeron, aplicaron la teoría del todo vale, y se permitieron sacar. Efectivamente, exactamente, lo que pasa que con la Wii, sí que les salió bien el tiro, en venta de consoles, que no de juegos. Y dijeron, somos Nintendo, sacamos cualquier mierda, y os lo habéis a comer. Sí, se va a ver. Pero de todas maneras, David, una cosa que te iba a preguntar, para tener un procesador de 32 bits, los juegos que tienen, parecen como un poco de Game Boy mejorado. Sí. Hombre, tiene, yo lo que os digo, tiene ahí, algún juego, está claro que los gráficos, no son gráficos, ni de Playstation, ni nada parecido, pero sí que es verdad, que son posiblemente, algunos, pues algún Star Fox, posiblemente implementado un poco. Básicamente, son 32 bits comunistas, o sea, están hechos por el pueblo. Sí, por el pueblo, efectivamente. Y hasta que se encuentra el pueblo, por la calle. Bueno, de las maneras, a los juegos, si os parece, le damos luego, para que no se haga esto aquí. Comentabais antes, que bueno, que qué es esto, qué tal. Bueno, el problema que se encontró Nintendo, es que Nintendo, evidentemente, querría hacer, me imagino, como Sega en su época, con el Sega VR, quería crear el maquinón perfecto, ¿no? De realidad virtual. Sin embargo, tuvieron que optar por el LED, el LED en color rojo, porque el LCD, en aquella época, pues era, era extremadamente caro. O sea, si la consola en LED, ya era jodidamente cara, ¿qué valdría, si le hiciesen en color con LCD? O sea, es que, aparte que luego, me imagino, que habría que adecuar la resolución, y todo este tipo de historias, ¿vale? Y lo que gastaría en pilas, también. Exactamente. Y otra cosa, otra cosa que he hecho yo, David, en falta, una consola portátil, ¿por qué cojones, no le ponen una cinta, para que te la agarres aquí, al tarro? Porque, ¿por qué tienes que, es que no sé, es que es un sin sentido total. Pero es que entonces, entonces, Visaroma, eso sería un castigo de la Edad Media. Sería una máquina de tortura, eso, madre mía. Es que te la pueden ver al cuello, así, como las buras, cuando va a comer, ¿no? Que le ponen la paja, así, ¿sabes? No, no, Una pregunta, David, que he visto yo, por ahí, ¿hubo problemas con la prensa, porque no podían sacar fotos de los juegos, y tuvieron que poner fotos simuladas, o algo por lo mismo? Claro, es que tú imagínate, es que el efecto, el efecto real del juego, el efecto tridimensional, entre comillas, que le podríamos llamar, se crea a partir de los dos ojos, o sea, es la señal que te llega al cerebro, a partir de dos señales, que viene una por cada ojo, que luego se unifican, y eso es lo que te crea el efecto de profundidad, entonces, como no hubiese cámara con dos lentes, o algo por el estilo, era imposible sacarla, entonces, lo que intentaban sacar, me imagino, pues son imágenes planas del juego, ¿vale? Es como que, yo qué sé, sacaría en un estudio, lo que sea, de las dos fotos, y la unificarían en un formato plano, para que la gente, al menos se pudiera hacer a la idea, de cómo sería el juego, ¿no? Pero ya os digo, es que, con la tecnología esa, y viniendo de la señal por cada ojo, era imposible sacar una imagen real, de lo que es la máquina. De todas maneras, yo por lo que he leído, venía con 19 advertencias de salud, además del tema de los ojos, que esta cosa será ya va a eso, la puta que va a ser, ahora le daremos, le daremos, le daremos, porque, no se había pensado, en que podíamos nombrar, algún aspecto positivo, si es que lo hay, y también darle, darle cera de la buena, de la que a mí me apetece darle, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que no hemos dicho, es que, bueno, la tecnología que usó, que usó, la tecnología LED, esta que, la señal que mandaba a los ojos, y que luego unificaba y tal, pues, se llamaba, Parallax, ¿vale? Parallax, Gunstar Heroes, el scrollpad, a mí es que me encanta, los juegos de shooting up, y en el, juegos como Gunstar Heroes, que son de ritmo frenético, impresionante, que ves como pasa el escenario, a una velocidad increíble, pues, no se, el scrollpad, impresionante, 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 chavales, vamos a ver, por donde, por donde seguimos dando a esto, vale, bueno, lo que hemos dicho, ¿vale? que causaba mareos y fatigas, y que la propia, las propias instrucciones de la consola, ¿vale? te indicaban parar cada media hora, ¿vale? para evitar todo esto, o sea que te imagínate, ¿sabes? si a ti te apetecía jugar una hora, pues, como que te decían, sí, tú, tú juega, pero bueno, que oye, si te quedas ciego, nosotros te hemos advertido, ¿eh? o sea que, que tú ya sabrás lo que haces, de esto, te muevo ya una tarjeta para el oculista, ¿no? vale, vale, por eso Yokoi, en vez de haber montado, yo que sé, la, la Wonderswan, tendría que haber montado una, una clínica de esta, yo que sé, un psicotécnico, un Yokoi Flelu, de esto, vamos a darle, a ver si, si hay aspectos positivos, ¿vale? yo me apunto alguno por aquí, que he sacado en conclusión, sin embargo, los aspectos positivos, me imagino que van a ser muy rápidos, o sea que, vamos a acabar rápido, la verdad, el tema de ser una portátil de bolsillo, que no hombre, que no, que esto es una cosa, no, pero bueno, no, mira, en serio, lo que os he dicho, para mí, lo positivo, es que conseguía, pues, un efecto cojonudo, ¿vale? a mí, la verdad, os lo digo en serio, sabéis que si deseo, no me voy a cachondear, para mí me parece un efecto, bastante conseguido, de profundidad, luego, que también, para quien se haga con una, que sepa que ha salido un flashcard, que se llama flashboy, ¿vale? entonces, si alguien no se quiere gastar un pastizal en los juegos, porque valen un auténtico pastizal, sobre todo los juegos americanos, y alguno de exclusivos japonés, como el Gundam y todo esto, pues, que se haga con un flashboy, ¿vale? que los meta a través de la, de la tarjeta SD y tal, y que se eche unas partidas, y aparte, para, para más Simri, este, esta consola, como suele pasar con este, tipo de consolas minoritarias, pues, tiene una escena ahí detrás, entonces, pues, la escena está bastante activa, y, han sacado ahora, un Street Fighter 2, para el Virtua, para el Virtua Boy, así que, bueno, ¿pero cómo juegas, si tienes dos botones y dos crucetas? ya, pues, de esa manera, de esa manera, gesti, pero, pero, oye, que los gráficos, yo os he visto, y es un Street Fighter 2, como pudiera ser el de, el de Mega Drive, ¿vale? O sea, o el Super Nintendo, ni más ni menos, pero, en rojo, claro, pero claro, es como si llevaras el Ken, todo el rato, vamos. David, eso, eso son añadidos posteriores, es que, realmente, de la consola, ¿con qué te puedes quedar? Con el mando, y, es que, y, sí, y el mando, y el mando tampoco, eh, Viz, al mambo, es que yo tampoco lo encuentro cómodo, cómodo, el mando, no te creas que, sí, no, tampoco es muy, que sea muy ergonómico, no sé, con la cruceta, con, con la caja, ¿con qué te puedes quedar de esto? es que, es que, con la caja de cartón, te vale aportar algo. Hombre, si pasaba frío y tal, la caja de cartón igual ardía bien, ¿sabes? Igual, provecho se le podía sacar, al menos a eso, vamos. Y, si os parece, vamos, no sé, tenéis algo positivo que decir, pues yo creo que, vamos, que lo he dicho todo, si es que hay algo. Resulta que la, que estuve, estuve vinando la, la Virtual Boy de mi colega, y, y nada, y empecé a dar vueltas y tal, digo, bueno, a ver, para el podcast y tal, que me empecé a hablar de esto, voy a investigar un poco y tal, y vi que tenía, pues como una ranura, en la parte baja de los ojos y tal, ¿vale? Un poco situada en el flanco derecho, y resulta que, que esto, ¿para qué coño será, tío? ¿Para qué coño será? Se parece mucho a la entrada de AV, de, de la Gamecube de Nintendo 64. Pues resulta, chavales, que es que Nintendo tenía pensado, para esta máquina, sacar un cable link. O sea, tú te imaginas ir por la calle, o yo qué sé, tío, te vas a casa de un amigo, y ves a dos enfermos mentales, ahí, enganchazos de un cable, jugando, jugando con las gafas, esas, tío. O sea, y se podían, no sé si, si se podían poner, claro, es que esto, no si tendría límite, me imagino que dependiendo de los players, que tuviera un juego, pero si hubiese un juego de cuatro players, imagínate a cuatro tíos ahí, con cuatro gafas, ¿sabes? O sea, espectacular, espectacular. Gracias Nintendo, por estos momentos que me das, no te los voy a poder agradecer, en la vida, vamos. O sea, yo me imagino que se hubiera algo parecido, como si estuvieras conectado en Matrix, ¿no? Imagínate el tío sentado ahí, lo que sea, así agachado, eso también podría, no sé, imagínate la gente esta, que es cultural, así árabe y tal, que están así agachados, procesando, pues pueden jugar bien al Virtual Boy. Sí, estarían acostumbrados, ya sí, estarían acostumbrados. Pues venga, chavales, aspectos negativos, vale, a mí, ¿qué me parece? Vosotros os lo comentáis sobre la marcha, vale, lo primero, el aspecto negativo, lo primero de todo, era la ceguera, porque hasta donde yo sé, Stevie Wonder tuvo una Virtual Boy. Entonces, esto se convierte ya, sinceramente, en un problema, hay que tener cuidado, chavales, por favor, los que estéis escuchando el podcast, tenerlo en cuenta, si tenéis una, o vais a conseguir una, cuidado con la Virtual Boy, cuidado, cuidado. Y yo con decirte que la 3DS, no, pues el primer día, el efecto 3D, inmediatamente di el botón abajo, y ya nunca más quise saber de él, porque me parecía una auténtica basura, así que, esto es lo mismo. Hombre, no creas, yo tengo la 3DS, la verdad que el efecto 3D, a lo primero, marea, o sea, pero luego ya te acostumbras, a mí ya no me hace falta, no hace más efecto, ya estoy ya inmunizado. Joder, macho, te has hecho un fenómeno, tío, joder, pues yo me pillo en un mareote de puta madre. ¿Quién es? ¿Quién es esto? Yo tenía el Resident Evil Revelation ese, y tenías el efecto 3D de la máquina, más una opción en el menú que te tenía. Para aumentarlo. Eso era una puta buena. Ahí tenías que cruzar los ojos, me cago en yo, pero vamos. Pero sí que se notaba el EFIL. Joder, es que si me están viniendo cosas a la cabeza, tío, y lo que nos queda por reír todavía, es que, si hasta ahora no hemos tomado cachondeo esto, es que no sabéis lo que queda por llegar, eh. Bueno, en fin, resulta que después de la ceguera, viene el aspecto de que la visera, pues no es regulable en la altura. O sea, tú tenías que apoyar los pies de la consola en la mesa, y tú tenías que agacharte, y doblar ahí la nuca, ¿sabes? Que se te quedaba el cuyo ahí, top artíos, es que era el mutilador oficial de Virtual Boy. Te dejaba ciego, y te dejaba ahí, pues medio tetrapléjico, ¿sabes? Es una barbaridad, tío, es que yo no sé quién, bueno, no sé, no sé, en fin, no voy a hacer nada. Ya te digo, costaba poner una correa, ¿no? Que te cogiera ahí en la cabeza, y hacer la portátil, de verdad, y estar tirado en el sofá como un perro, y yo no sé, es que el pensarlo bien, nos da la cabeza para inventar un rollo con pantallas LED, doble, imagen, yo que sé, mil paranoias, y no nos da la cabeza para, bueno, es que, para eso, regularlo en altura, o ponerle la cinta a eso, es que es increíble, es una cosa que no... Esto básicamente que lo tienes que poner encima de una mesa. Sí, 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 no, claro, hombre, o encima de una mesa, o apoyada, o te apoyas ahí la mano en la cara, ¿sabes? Para aguantarla, es que si no, vamos, es que si no, es que no veo otra solución, para no ser que estés apoyado tú en la mesa, tu cabeza apoyada en la mesa, no sé, pero otra cosa, en fin, nada, nada más. Seguimos, bueno, uno de los aspectos que me llamó la atención, es verdad, que le di vueltas, y se carga un factor fundamental de lo que es la historia de los videojuegos, ¿dónde está el segundo player, o el de Observer? O sea, tú podías jugar a la Virtual Boy, pero tu colega se iba de casa, porque decía, ¿y yo qué pinto aquí, ¿sabes? Decía, ¿qué estás viendo? No, estoy aquí con el Mario, tal, y dice, pero es que yo no veo nada, dice, pues macho, o te vas, o te jodes, una de dos, ¿sabes? Se cepilla de lleno, tío, el efecto compañero, venir a tu casa y ver lo fucker que eres por lo que te acabas de comprar, o sea, espectacular. Eso me dolió bastante. Luego, evidentemente, lo que hablaremos, Pues un catálogo ínfimo, y aquí viene, aquí viene ya, empieza a venir el cachondeo, resulta que, como os he comentado antes, pues nada, hay un LED, hay un, joder, una lente, y luego hay un espejo, ¿no? Pues los espejos resulta que eran bastante dedicados, si la consola le pegabas un golpecillo, o se te caía al suelo y tal, los espejos podían cambiar la dirección, se te podían mover, con lo cual ya ahí, pues fíjate, fíjate, macho, ahí ya la habías cagao, pero de todas, todas. ¿Y el 4 en 4 en 4 en verde 3D, ¿no? ¿El qué? Sí, en 4 en 5D, ya, si te quedaba ciego antes, pues ahora, si entres a la media, ahora, ciego, a los 5 segundos, ya. A lo mejor se mueven los cristales, y te da justamente el láser, en el puto. Joder, qué puto desastre. En fin, bueno, por otro lado, el cable, ¿sabéis los cables bufanda estos? Los flex, que son los cables esos más gordos, que son muy finos, muy finos, muy planos, y son bastante regorrentes. Es que no sé, tampoco yo, es que me explico muy mal, lo siento. Yo, bueno, hay unos cables, ¿vale? Que eran los cables que unían el LED octogonal, a la placa base, ¿no? Pues, resulta que Nintendo, pionera en todo, tan maravillosa, que todo lo hacía tan duradero, y tan increíble, resulta que los había pegado con pegamento. Entonces, al cabo del tiempo, esto se acababa despegando, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Tú jugabas al Virtual Boy, y empezas a ver como unos glitches, ¿no? Veías ahí que las cosas, pues que no coordinaban, ¿no? Que veías ahí, pues yo que sé, números, cosas extrañas, los monigotes aparecían más abajo, lo que tocaban, tal, y eso, pues era una señal evidente, de que algo estaba pasando. Pues eso que estaba pasando, era que Nintendo, habría usado, yo que sé, pues pegamento de barra, ¿sabes? O algo ahí, para pegar los cables, entonces se despegaba. Pero es que, atención, no os preocupéis, que esto tiene solución, ¿vale? Y yo os la voy a explicar. ¿Cuál es la solución más eficaz, para que se vaya a pegar el pegamento? Macho, meterla en el horno, tío. Meterla en el horno, es lo más recomendado en internet. Coges, lo despiezas, no sin antes dejarte la vista también con los tornillos, porque están súper profundos, ¿vale? Entonces, tienes que coger, sacar lo que es la placa base, separarla del LED, y coger los dos LEDs, meterlos en el horno, ¿vale? Te recomiendan por ahí, varios tutoriales te recomiendan una temperatura óptima, ¿vale? Lo puedes poner arriba o abajo, o en grill, depende, y entonces ese pegamento se derretía, entonces tú cogías y apretabas, entonces la consola, pues, se volvía perfectamente funcional. David, ¿cuántos grados recomiendas, para que quede bien tostado y crujiente? Pues, iba a mandarle un correo a Chicote, pero no encuentro el Twitter. Y también por miedo a que me la liara, ¿sabes? Porque digo, me voy a meter esto en el puto horno, macho, la que me puede liar, ¿sabes? Es que esto, es que esto realmente, que no se detiene, es porque no quiere, esto ya lo tenía previsto en invento, pues, unos genios. Esto ya lo ha dicho, esto va a fracasar, va en pocos juegos, ya está, que la gente lo abra, que cree este, comunitar, no meta en el horno, o sea, esto del horno, ¿no lo inventaría el mismo iluminado, este de la toalla humera en la 360, ¿no? Para verlo de eso. Es el mismo, yo creo que es el mismo. Que joder, tío, que la peña, es el mismo cabrón, es el mismo cabrón que inventó los condensadores de la Game Gear, macho, joder, si es que, madre mía, tío. Hostia, de todo esto, hay una anécdota cojonuda de la Virtual Boy, ¿vale? Que es que, que en el 2008, ¿vale? Pues, nadie se lo esperaba, aparecen en una tienda de Dubai, de juguetes, 100 unidades, de Virtual Boy, completamente cerradas, nuevas, vamos, en un, en lo que se ha dicho, en una juguetería de Dubai. Entonces, esto lo encontró un trabajador un día, pues, haciendo inventario, me imagino, ni se acordaba de que las tenía, y dieron con este stock perdido. O sea, vosotros, imaginaros ahora, lo que deben valer esas consolas, porque esto, ya te digo, los ET los se entierran bajo tierra, y las Nintendo Virtual Boy, las encierran en almacenes de Dubai. O sea, es que, esto, esto es algo increíble, ¿sabes? O sea, ya me estoy imaginando, al típico especulador, en Ebay, ¿sabes? Que se la ha comprado ahí, en un rastro, por 4 euros, porque el tío no sabía, que lo que vendía, y dice, Virtual Boy de Dubai, 4.000 euros, ¿sabes? O algo por el estilo, los juegos. Jorge, andas por ahí. Sí, vuelvo a presentar. Pues, háblanos, de algún juego, que te haya llamado la atención, de esta Virtual Boy. Pues, es una pregunta, un poco difícil, ¿eh? O sea, si quieres, pasamos, pues mira, yo voy a hablar del primero, que lo comentaba antes, con Gesty, con Viselma, del Jack Bloss, de Arlust, un juego muy, muy parecido, a un Galway, se ve, una vista cenital, y es muy sencillito, eliges entre 3 personajes, y lo que tienes que hacer, es encontrar las llaves, del nivel, y caes para abajo, o sea, la profundidad, es que, el efecto, el nivel, le tienes debajo, y según vas bajando para abajo, pues es el efecto que crea, al final, hay un enemigo final, y vuelves a empezar. Vale, de gráficos, que tal, como lo ves, es comparable, me imagino, a cualquier consola, de la época, incluso, estaría, a caballo, entre los 8 y los 16 bits, una cosa así, parecida, tiene un cierto, muy parecido, al bomber man, lo único que yo le veo más, o sea, mejorar, luego tiene el alicente, en los enemigos finales, vale, joder, pues nada, ahí queda apuntado, para la gente que quiera probar, luego hablaremos, de los emuladores, y demás, por si alguien quiere, quiere darle al tema, Gesty, si, si, de que juego nos quieres hablar, pues mira, yo estaba, el consola no me ha tocado, ni con un palo, y bueno, la probé una vez, en el que cuando fui a, a un salón del manga, de Barcelona, que estaba por ahí, como instrumento de tortura, y a ver si la gente moría, o lo que sea, y nada, digo, pues ya está, me quiero suicidar, la vida es una mierda, y me metí por ahí, mi vista, y vi, no sé, parecía como tenis, y nada, era el Mario Tenis, básicamente, vale, entonces, yo sé por qué, sé por qué resistes, entonces, el efecto 3D, claro, si, estoy inmunizado, como si, y nada, juego, típico de tenis, o sea, no tiene más, o sea, una pelota, le das, otra banda, le das al otro, y nada, efecto de tenis, de profundidad, como tú dices, está bastante bien conseguido, y bueno, imagino que tendrá diferentes personajes, yo solo vi a Mario, pero por el visto que tiene como a Yoshi, si, tiene, tiene por lo menos, me parece que, ocho personajes, no me ha quedado tirado de fucker, pero me suena que sí que tenía, tenía algunos personajes más, y me recuerdo un montón el efecto de la bola, cuando va y viene, al efecto de, no si habéis visto la intro del super tenis, cuando va la bola ahí, no sé, lo veo bastante, bastante parecido, sí, cuando Mario te hace el saque, que va la bola hacia ti, a la cámara, sí, 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 hostia, que por cierto, ya que tuviste la pereza, le diste alguna bola, porque era bien jodido, cuando te la devolvía el contrario macho, hostia, acertar era jodido, hasta que te hacías, luego sí que te haces con el rollo, y es un juego bastante facilón, pero al principio de darle a la bola, cuesta lo suyo, yo no sé si le vi con el ojo de la mente, o algo, estaban muertos, disecados, ya yo sé, no sé lo que veía allá, no sé si me tomé un trippy, o no sé dónde estaba allá, pues nada, Marcos, dime, dime, coméntame un juegaco de esos ahí, impresionante de los que tú, solo tú sabes decir, no sé qué comentarte, porque mira, me has hecho jugar a esto, y no eché la pota de mi lado, es verdad que hay algún juego, hay dos o tres por ahí, que se pueden librar, como dijo gesti el Mario Tennis, que bueno, está bastante bien, el que nombró Jorge también, bueno, está bastante guapo, yo qué sé, mira, a mí me gustan los pinball, y aquí hay uno de pinball, lo que pasa que el Galaxy Pinball se llama, es de Nintendo, vale, lo que pasa que, yo qué sé, pinball, parece que le das a una, pastilla de hockey, más que una bola, no se sabe muy bien, qué es aquello, es cierto, te da esa sensación, es como plano, es una cosa rara, pero bueno, se puede más o menos, librar, pero yo qué sé, una máquina de realidad virtual, para jugar a un juego de pinball, además, que por lo que yo he visto, al menos de ese juego de pinball, el efecto 3D se lo pasa directamente por los cojones, es que, es que es lo que hablamos, esto yo, bueno, no sé, si mejor pasa a otro juego, porque poco se puede hablar de esto, pues, como confío tanto en Jorge, sé que lo de ahora, sí que va a ser una completa bomba, Jorge, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, te voy a dar un premio, a la originalidad de estos tíos, Mario Class, Dios mío, Mario Class, qué maravilla, que es un remake, pues del primer Mario, no del Super Mario, del Mario con las tortuguitas y tal, lo único que este tiene, tiene pues, el nivel de profundidad, van saliendo las tortugas por los tubitos, y tienes que ir cargándotelas a patadas, y a saltitos, ¿cuál es el problema que tiene este juego? que vas pasando niveles, y todos los niveles se repiten, lo único que cambian un poco los enemigos, que son un poco más difíciles y tal, pero los niveles son repetitivos, es como dices, 90 y pico niveles, sí coño, pero es que son todos iguales, así también los hago yo, te hago mil si quieres, ¿sabes? Pero bueno, en fin, nada, y como experiencia Jorge, nada, un juego normalito, ¿verdad? Normal y corriente. No, 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 normalito, luego encima, como tiene dos planos de profundidad, llegas en una parte, en que tienes que cargarte, a una especie de tortugas con pinchos, con pinchos, cogiendo la tortuga, y mandándola en frente, claro, del fondo, hacia la cámara, hacia el, y eso para darle, yo he sido incapaz, yo de 300 tortugas que he lanzado, a lo mejor era uno, o a lo mejor soy muy malo yo, tengo muñones, en mi hermano, muñones, muñones, luego haremos spam, o sea que, ha sido oír hablar de muñones, y luego pues, gesti, ¿qué más tienes por ahí de que nos puedas hablar? A ver, un momento, pongo wikipético, a ver, a ver, esta, mira, si, he jugado a todos, soy hipster, invito a boy, wario, ¿por aquí? LAN, así que es coño esto, ah vale, si, imagino, vamos a ver, he visto vídeos y tal, pero por lo visto, imagino que será como el de Game Boy, una especie como de remake, o no sé qué cojones, como tenía buena pinta, yo por lo que vi, vamos, bueno, posiblemente, sí, bueno, como el nombre indica, Wario LAN, juego de plataformas, imagino que el wario pillara disfraces, como en la Game Boy y tal, mismo palo, ya, pues, yo de este, algunos si queréis añadir algo, lo decís, aquí, hablamos todos, pero que vamos, que lo que os quería decir del wario, es que si realmente, es como si fuese un wario de la Game Boy, ¿vale? los gráficos no es que varíen en, en, en mucho, la verdad, y el efecto de, de 3D, digamos, que se basa en la profundidad, de que tú vas por un escenario plano, al principio, ¿vale? en un, así, pues coño, como un Mario, de izquierda a derecha, pero resulta que hay un momento, en el que los obstáculos, no te permiten continuar, bien, porque sean, socavones demasiado largos, o lo que sea, entonces, lo que hace es que hay una especie, pues a lo mejor de trampolines, cambian de plano, en el caso de la primera, exacto, como en el caso de la primera fase, entonces te cambian de plano, y vas al plano atrás, continúas en el plano atrás, y luego vuelves a repetir lo mismo, para acudir al plano delantero, entonces es el super gran efecto, y bueno, y me imagino que este juego, como habrán dicho, es el juego hipster, por antonomasia, vamos, o sea, este Wario Land, lo habrán jugado todos, todos lo han tenido, lo tienen con su caja y sus instrucciones, un juego maravilloso, va a tener en cuenta, ¿no? o sea que, en fin, y Marcos, ¿qué más tienes por ahí, que nos puedas hablar? Este es buenísimo, este es buenísimo, este está en el top 10 de la historia, pero de todas las plataformas, de todos los sistemas que hayan salido hasta la fecha, como siempre, en esta consola, y como en casi todas las consolas de Nintendo, menos en la NES, y en la Super Nintendo, y en la Game Boy, y todas estas, la mayoría de los juegos son de Nintendo, eso, tú coges aquí, son 20 juegos, poco más, y es que casi todos son de Nintendo, ¿quién iba a hacer juegos? ¿sabes? Bueno, mire, por ejemplo, Jack Bros. era de Atrus, era de Atrus ahí nomás, y Ocean, Ocean, nuestra querida y venerada Ocean, sacó un puto juego para esto, en 95, en diciembre del 95, y era el Waterworld, Waterworld, si recordáis, era la película aquella de Kevin Costner, y tal, que vivían como estaba todo lleno de agua, y tal, bueno, es... La máscara, la máscara de la historia en aquella época, creo recordar... Cierto, cierto. Esto es un presagio de lo que va a pasar ahora mismo, con la mierda esta de Galicia, que está por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? El efecto ese, Sí, aquí estamos casi, aquí estamos casi a punto de ser ingenios por el agua, y por la gran agua del tiempo, eso es increíble. Coméntanos, Marcos. Más o menos será igual, vale, en la película esta, pues, en el juego este, basado en la película, pues, manejabas el... ibas con el Kevin Costner, por ahí con el catamarán, y es un juego tan sumamente mierdoso, con unos gráficos que... es que no son dignos ni de... no sé, tío, ni de un ordenador de 8B, es que es tan sumamente perroñero, ahí se mueve, es como una especie de... es que no sé cómo... tú manejas el catamarán, ¿no? y vas por ahí por el agua, esquivando rollos y tal, muy malo, es que esto... tenéis que verlo, por favor, poned un vídeo o algo en internet, porque os vais a partir el ojete, de... pero cosas finas. De todas, todas. Ahora, estaba mirando que en Japón y ya va a salir, pero claro, claro, me imagino, Ocean y tal, se quedaría el juego en Estados Unidos, sería uno de los exclusivos. Y eso que dice, y eso que dice Japón, el agua, te lo tienes que imaginar, vamos, los negros, parece que haya chapapote o algo, estás, qué coño, estás en vez de en el mar, en el infierno, sabes, todo rojo ahí, tío, es otra de las características de la consola, que casi no tienen fondo los juegos, están siempre, no sé, como que los sprites y todo, pero bueno. Sí, sí, es brutal. Este juego es categoría drama. Sí, sí. Me nació una aventura drama directa. Para que la gente se haga una idea y pueda comparar a lo mejor con un catálogo quizá más, más normal, algo más parecido, para mí es una mezcla entre, entre el Battle Corps de Mega CD y el Thunderhawk, que es una cosa parecida, sabes, como una especie de, de perspectiva frontal, así, que, que vas por un escenario abierto y que tienes que ir disparando a las cosas que se mueven, no sé, me recuerda mucho a, a este tipo de juegos de Mega CD, de, de Core. Y cómo, cómo engañaría Nintendo a toda esta gente, bueno, son bien pocos, porque se puede ver que son bien pocos, para que sacaran juegos en su, bueno, en su consola, en esta consola, es que no lo tiene. Si quieres, si quieres un día hacemos un podcast hablando de los engaños de Nintendo, que te puedo asegurar que nos tiraríamos un par de horas con él, o sea, pero vamos, sí, es decir, Ocean, te da una, una licencia, una película como esta, en una consola que nació completamente muerta y un juego que salió tan tarde. Sí, sí, o sea, que es que, en fin, sí, sí, pues, nada, volvemos otra vez a hacer otra, otra pequeña tanda, venga, vamos a tocar alguno más. Jorge, tienes algo por ahí? Sí, hombre, yo, otro juego súper original e imaginativo, el Panic Bomber de Hudson. A ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? en el emulador y dije, joder, un Bomberman, y resulta que es un puyo puyo, normal y corriente, es un calco al doctor Robo, mi machine, igual, le vas, vas juntando las figuritas, y le vas echando mierda al de al lado, y poco más carrasca, la verdad. Son muy originales estos juegos, es que no hay ni uno que sea distinto, macho, de estos de tipo puyo puyo, es increíble, macho, la cantidad de plagios que han hecho ahí. En fin, lo único destacable de este Panic Bomber, en mi plano personal, es que lo único que resaltaba de la tecnología, digamos, es en el fondo, que tenía un pequeño scroll, y se notaba la profundidad en el scroll de profundidad, o sea, en el fondo, vamos, en el puyo puyo, pues lo que era de escenario, de profundidad, pues ahí se veía como un pequeño scroll, y era la única novedad que ofrecía. Pero es muy pequeño, sí, muy pequeño, muy pequeño. porque yo no me he dado ni cuenta cuando lo he probado. Esa es la excusa, esa es la excusa para venderlo, así que nada, buen apunte ahí, porque seguro que mucha gente ve Bomber, y ya se imagina, Bomber Hudson, y la peña ya se imagina ahí, poniendo bombas y tal, y pasándoselo bien. Sí, era lo que me había imaginado yo, y eso es. ¿Qué es ti? Algo más por la Wikipedia. Sí, a ver, a ver, mierda, no hay imágenes, la Wikipedia, es que por aquí, telero, telero boxer, hostia, uu, ese es buenísimo. Teleboxer. Sí, quiero deducir, porque he jugado mucho al Brain Training, que esto es de boxeo. Sí, a ver, correcto. Bien, vamos bien, vamos bien. Y bueno, sí, el rollo parecido a Punch Out, pero de mechas, de robots, o sea, como el nombre indica, de pegar hostias, ¿no? O sea, imagino que el efecto 3D estará más o menos conseguido, y no sé, un poco más, o sea, metes el cartucho, le das a Love, lo sacas, y ya está, a tu casa. Es uno de los pocos juegos que usa la doble, la doble cruceta, para marcar puñetazos hacia un lado y hacia otro, y tal. Y a mí lo que dice, lo del Punch Out, también fue lo primero que me pasó por la cabeza, sobre todo por el tema del arcade, si habéis visto el arcade de Punch Out, que cogías como una especie de brazos, así, y tal, y ibas moviendo, o sea, ibas dando los puñetazos, tú interactivamente, ¿no? Te movías, entonces ibas dando los puñetazos, y luego también, aquí en Palma, en el centro Portopi, hubo una máquina, que era del Sony Blasman, ¿sabéis qué personaje? Es uno que es como el de Capitán Comando, así parecido y tal, pues había una máquina, que de estas que te echaba la foto, y tú luego tenías que darle de hostias, era una máquina de boxeo, tú te ponías tu careto, le ibas dando hostias, y te deformaba la cara y tal, pues me recuerda mucho a este tipo de... Este teleboxer, David, ¿no es el remake del boxer, del Atari 2600? Pues no tengo ni puta idea, yo imagino que no, porque este es de Nintendo, o sea, que no creo que... no creo que sea, no creo que sea, la verdad. Así que... y nada, Visarma, algo más que ofrecer por ahí, porque ya casi no estamos acabando el catálogo, ya. Sí, sí, ya poco os quedan por comentar. Bueno, está el... A ver, este no está mal del todo, y tiene un título muy original, muy currado, que es el Golf. Bueno, Golf. ¡Hostia! De golf. O sea, sí, se llama tal cual Golf. ¿De qué irá ese juego? ¿De qué? Bueno, yo, la verdad es que lo puse pensando que iba a ser a jugar al billar, y digo, no, un juego de golf. No, fuera bromas, el... este no está mal del todo, bueno, es el clásico juego de golf y tal, pero que bueno, ya se puede decir que tiene hasta gráficos potentes, viendo... viendo el resto, pero... es un juego de golf, sin más, si no, no... Es que, si os ponéis a fijaros, casi todos los juegos que hay, hombre, si quitas el del Wario Land, que ya tiene más su rollo, son más simples que los decorados de flora fina, son más simples que como yo ahora, que ni siquiera os veo, porque os veo una pantalla en negro. Es increíble. Y nada, un juego de golf, pero bueno, este sí que le podéis echar un ojo, porque si os gusta el rollete este del golf y tal, no... no está mal dentro. No está mal dentro. Este se lo vamos a guardar a Guardián Misterioso, me parece a mí. Sí, un saludo para Gaby, joder. Sí, grande, Gaby. Pues este y el de béisbol, se lo vamos a guardar a Gabriel. ¿Vale? Eso es bueno. Eso es bueno. Pues, Jorge, venga, va, la última tanda, vamos a dar la última tanda, que esto se está poniendo emocionante. Cada vez queda menos, cada vez queda más mierda. Va, venga, va, va. Yo tengo un título tan, tan original, que es que no encontró ni quién cojones lo ha hecho. Que se llama Inside Mouth Mansion. Que es una especie de... Es una especie de Doom, pero que más que Doom, me recuerda al laberinto del sultán, de hasta el que se va moviendo pantalla a pantalla, o sea, no tiene movimiento o ruido, y luego sale como una especie de esto de un monstruo del lago y tal, y le pegas tiros, que no aceptas casi ninguno, y el juego ahí, no hay más que rascar. Vamos, es una maravilla, yo creo que la formación de la pantalla es incluso más rápida que en el laberinto del sultán, o sea, no sé, no sé cómo... Es parecida, vamos, ya hay... Tiene el efecto aquí de 3D, yo no lo he puesto a ningún lado, en ningún lado, porque tiene el mismo efecto que en el laberinto del sultán. Vamos, es una hidden gem, que se le dice, o sea, que lo mejor que puedes hacer, pues yo qué sé, es coger la Virtual Boy, abrirla, coger el procesador NEC de 32 bits RISC, y quedártelo de, no sé, de recuerdo para exponer, o para usarlo para otra cosa, ¿no? Porque Nintendo no lo usó, o sea, yo creo que es un Z80, realmente, y nos han engañado, o sea, yo creo que el japonés que compraría este juego en su día con la Virtual Boy, diría que te había el cartucho, le miraría de arriba abajo, diría esto que es. Que por cierto, no hemos hablado, hostia, no hemos hablado de los cartuchos, los cartuchos, para que la gente lo sepa, pues son así cartuchitos muy planos, ¿vale? Que tienen una característica, es una mezcla, bueno, el tamaño es un poco más grande que el de la Game Boy, ¿vale? Y se introduce, yo le digo al revés, o sea, es como si en la Game Boy, pues me tiras el juego, el dibujo hacia adentro, ¿no? O sea, no sé, tiene los pines de forma al revés o algo, porque hay que meterlo al revés el juego, eso me llamó la atención, y se mete justo debajo de la cafa, tiene ahí una ranura, la parte más anterior y baja, pues ahí metes el cartucho y tal, se parece mucho a unos Compact Flash, a las tarjetas de aquella época, pero un poquito más grandes, y vamos Jorge, Gesty, venga, dale ahí, caña, otro maravilla, y aquí en la Wikipédia, cada vez hay más huecos, o sea, prácticamente no hay juegos, pero no sé, pero mira, aquí pone, a ver, joder, 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 vertical force, joder, joder, bueno, estaba el último, ¿no lo veía? joder, sí, sí, bueno, aquí está hecho por Nintendo, vale, imagino, bueno, si es un shooter, así ven, bueno, un SuperMap, un juego de Matamarcianos, como se le dice aquí, no me entendáis, de vista vertical, avance vertical, y bueno, también juega con el tema de la profundidad, se ven obstáculos, si puedes pasar, hay como dos vistas de la nave, pues esquivarlos hacia arriba, como si dijésemos, o pasar por debajo, ¿no? y bueno, un SuperMap clásico. Sin embargo, lo mismo, a mí la impresión que me ha dado de este juego, es que no ofrece nada nuevo, en general, aparte de lo que es el efecto, esa profundidad, es un juego de, es un juego shooter de naves, pero muy normalito, con unos gráficos muy, muy, muy normales, o sea, que no, nada de nada. De todas maneras, es un poco, es un poco complicado, porque tienes, tienes que estar atento a la parte de arriba, y luego la parte de abajo, que es la que vas cambiando de plano para abajo. Y no siempre, queda del todo claro por dónde vienen los enemigos, ¿eh? Porque depende del tipo de la nave, y luego de la profundidad, y a mí muchas veces no me ha quedado claro cuándo debo irme hacia abajo, y cuándo debo irme hacia arriba, ¿eh? A mí no me ha terminado de quedar claro todo eso. hay confusión, hay confusión. Así que, y Marcos, venga, ¿qué tienes por ahí? Pues poco nos queda, mira, antes que lo nombraste, el Virtual League Baseball este, bueno, un juego de béisbol, lógicamente. Este es otro de los, de los pocos que, que no hizo, que no hizo Nintendo, este es de Kenko. Sí. Bueno, es un juego de béisbol que tú en principio cuando vas a batear y tal, todo se ve muy, bueno, todo se ve muy bien, pero parece un juego de la NES, ¿no? Pero todo se ve muy bien, y claro, cuando tú das allí al, que ya bateas, y se ve el, lo que es todo el campo, ahí no se sabe muy bien si son jugadores o son puntos, quiero decir, tú coges el, y es que, suena comedia, pero joder, es que es así de triste, tú coges el, el, el este, ¿cómo se llamaba? Me salió, el World Series Baseball, que había para 8 bits, y es 150 veces mejor que esto, es, es un juego que, sobre todo eso, cuando se aleja la vista, es que son unos puntos perdidos por un campo de béisbol, es una puta patraña, es que no, y, y todavía nos queda broza, todavía nos queda broza que le puedas dar tú. Sí, ahora mismo, ahora yo, soltaré alguno, alguno que quede por ahí, que no hayamos dicho ya, que me suene y tal, un poco, a mí los juegos, a mí el League Bowling de Neo Geo me encanta, evidentemente no es un buen precedente, como para nombrar lo que voy a decir a continuación, pero hay un juego de, de bolos, ¿vale? que es el Nester Funky Bowling, de, de esta, de esta Virtual Boy, que resulta que, que yendo por ahí, yo, yo este de Nester me sonaba, me sonaba y me sonaba, entonces resulta, que hay revistas americanas de Nintendo, ¿vale? de estos que te descargas típico en un torre, ahí te aparecen 50.000 revistas y tal, pues entre las de Nintendo, pues veía que había unas viñetas de unos, de, como de dibujos, ¿no? un cómic, de historietas, con un tío, y resulta que era este, este tío el Nester, como dice el nombre Nes, Nester, ¿sabes? pues es como un personajillo de Nintendo, entonces, eh, lo dicho, aparecía en cómics de revistas americanas, y resulta que tú llevas a este personaje y juegas a los bolos, efecto de profundidad, evidentemente, nulo, o sea, nulo, ¿vale? lo único que tenía, pues es un poco como lo de leap bowling de Neo Geo, te cogía y te ponía pues caras cuando fallabas y tal, había un poquito de efecto, los bolos es como que hacían animaciones y se reían de ti cuando fallabas y tal, poco más que ofrecer, y nos queda, yo creo destacable, y ya para, para dejar el tema de los juegos, es el, el retalán, tío, de este juego hay que hablar, porque esto, a esto hay que, en serio, a esto hay que darle, hay que darle fuerte, hay que darle fuerte, tío, porque estamos hablando de la sobreexplotación por cuadragésima vez de Nintendo, de su chip, FX, Star Fox, eh, quiero hacer cosas parecidas a Star Fox, y te crea una especie de Star Fox, eh, creado en líneas, o sea, el objeto, digamos que no tiene, como se llama, texture mapping, vale, o sea, no tiene la nave, no tiene, no tiene mapeado de texturas, no tiene, no tiene ningún tipo de textura, con lo cual son como líneas, vectores, exacto, vectores, entonces, el fondo actúa de la misma manera, entonces, llega un momento, en el que ni siquiera sabes por dónde estás, si te estás chocando con la pared, no lo sabes, porque no hay efecto de choque, tú te ves ahí, que, como que se va repitiendo todo el rato, y es que no hay efecto de choque, no sabes dónde estás, te pierdes, horrible, es un juego horrible, 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 gracias Nintendo, gracias, que, que, si Jorge, si, no, que iba a decir que, incluso la máquina esta de Star Wars, que utiliza vectores, está mejor hecho, que, mejor hecha, si, si, años 70, mejor hecha, si, yo he probado este resalan, y, es una copia, lo que ha dicho, del Star Fox, venida menos, y luego, que, que no sabes ni por dónde te andas, injugable, es que, esto es como decir, yo que sé, mira, con un 6 y un 4, hagas tu resalto, si, 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 y esto es 3D, y esto es 3D, por lo mismo, que pensáis que es mejor, este o el 3D Tetris, joder, eso no dijimos nada de él, anda, que hostia, el 3D Tetris, bueno, como decíamos antes, pues es el último juego que salió para, para la Virtual Boy, y, nada, pues ibas rotando la cámara, vale, de forma que tú voy a ver que las piezas encajaban, pero iban, súper lentas, porque claro, tenías que girar toda la cámara, para saber dónde entraba, había unas líneas imaginarias, que te decían dónde podía caber o no la pieza, pero un despropósito, era, encima, tú no veías lo que tenías debajo, porque claro, te lo estaba tapando la propia vista, era horrible, horrible, un Tetris horroroso, le falta, le falta el Black Processing, para ir rápido, sí, sí, tenía Parallax, pero no es Coral Parallax, hombre, pero uno que no dijimos, aquí también llegaron los clásicos, y hay un Space Invaders, vale, para la consola, es una vista, es que no sé cómo decirlo, como un ángulo, no sé, como si fuera plano, pero así un poco inclinado a un ángulo, y es lo máximo que tiene en tres dimensiones, y a tomar por el culo, y hay un Space Invaders de toda la vida, pero con el, cambiándole ahí un poco la cámara, de aquella manera, y a correr, vamos. Ahora en serio, ¿vosotros creéis, que a Yokoi, lo mató un coche, o lo mató Yamaguchi, con unos, con unos Yakuza, tío, es que, es que ahí hay algo, hay algo, tío, es que lo de Yokoi, yo no me puedo entender, tío, porque, joder, un tío que había creado, lo que había creado la Game Boy, hasta que salió la Play 2, posiblemente la consola más vendida de la historia, y hacer este, este completo despropósito, ¿qué le pasaría a este hombre, por la cabeza, para hacer semejante historia? Es que, yo lo que no entiendo, que al final, la culpa no fue de él, esto es como, es como en todos lados, en todos lados hay un responsable, y tú, vale, puedes echar la culpa, lo que quieras al de abajo, pero la culpa no fue de él, es que aquí, no tenían gente mirando el aparato, y viendo que era una putísima mierda, que esto era inverso, es que, joder, de todas maneras, una cosilla, viendo, viendo que casi todos los juegos, les editó Nintendo, no le hubiera sido más sencillo a este hombre, haber cogido los juegos de Game Boy, haberles hecho un poco el efecto, como hizo con el Wario Land, y haber hecho un catálogo inicial, de juegos, ya tengo, de refritos, con efectos, y ya está, sin hacer estas mierdas, que es que vosotros imaginaros, de lo que estamos hablando, estamos hablando, que se quedó tan tirada Nintendo, que fue la única capaz, de desarrollar los juegos, de la propia consola, y que hemos hablado, y hemos hablado de third parties, que en Game Boy, pues todas mataban, por estar en Game Boy, en Nintendo, en la NES, y todo, estamos hablando de third parties, como Atlus, Ocean, y Kemco, tío, o sea, pero, ¿a dónde vais? es que, nada, tío, o sea, increíble, increíble, tío, no sé, esta consola, la verdad, y nada, chavales, ahora si os parece, vamos a recomendar a la gente, al menos yo, porque no sé si, tendréis alguna alternativa, de emulador, yo, el emulador, que les recomiendo a todos, por si quieren probarlo, y tal, es un emulador, que se llama Dragon, si, Red Dragon, yo, eso es el que probé, si, si, pues el Red Dragon, este, está bastante bien, porque puedes, modificar, puedes redefinir, las teclas, y tal, y todo eso, así que te lo puedes poner, un poco al gusto, y tal, y no está mal, y el efecto, pues el efecto, sí que lo hace, lo realiza, no marea tanto, porque no te, no son dos señales, y tal, y el efecto, lo llegas a notar, efecto 3D, vale, al menos yo he tenido, esa sensación, y no sé si queréis, añadir algún emulador, más, queréis añadir algo más, yo he probado, yo he probado, uno que se llama, BGIM, que según una página, era el más moderno, y lo que dices tú, puedes, yo es que creo, que te lo hace, para combinar, para utilizar las gafas, esas que tienen dos colores, y luego puedes quitar, una, como, como una especie de, de ojo, para ver una imagen, solo, la del ojo izquierdo, o la del derecho, para que no te quede, tan, tan descuadrado, y luego tiempos, para salvar estados, para utilizar, esto, JSP, con paz, o lo que sea, oye Jorge, como me dices, y que tiene, yo tengo unas gafas de esas, por aquí, no controlaba yo, no controlaba yo, simulador, tienes que pasármelo, no lo controlaba, no, porque igual lo mismo, lo pruebo, y hasta me flipo entero, si, yo es que viene como, como para hacer un mix, que, que son como los, con joder, los cromos estos, de antaño maricastaño, que te ponían las gafas esas, de, de celofán, que son, joder, un cartón, ahí mal puesto, pues, tengo que probarlo, tengo que probarlo, porque no, yo probé, justamente, ese red draw, y tengo que decir, que no todos los emuladores, o prácticamente la mayoría, no son compatibles, al 100%, vale, no, no son compatibles, te tienes que buscar, dan compatibilidad, del 100% a uno, que se llama, Mednafem, o algo así, si, ahora, configúralo eso, que es relativamente, vamos a decir, nuevo, nuevo, porque los otros, están muy desfasados, vale, son del 2008, 99, bueno, de más años, que Carracuca, y este, le dan compatibilidad, del 100%, pero bueno, si, es un poco, complejillo, si, el Mednafem este, creo que también sacó para la propia Nintendo NES, o debe ser multi, multiplataforma de Nintendo o algo, yo este lo tengo, el Mednafem lo tengo en la, en la Xbox, en la primera de todas, en el primer modelo, formato de emulación para juegos de Nintendo, y la verdad que la compatibilidad es brutal, o sea, coge protos, coge juegos hacks, coge de todo absolutamente, o sea, que, que le den una oportunidad, sin embargo, yo le encuentro un emulador complejo de manejo. Yo también, bueno, no sé si tenéis que añadir, si queréis añadir algo más, pero si no, quería mencionar, que existen versiones de emuladores, también para, para otras plataformas. Sí, sí, coméntala, Marco. Por ejemplo, en Macintosh, para Mac, tenemos el Vive, que, bueno, es una puta mierda, le dan una compatibilidad del 60%, o sea, que ya os podéis imaginar, por dónde van los tiros. En Linux, en Linux tenéis Reality Boy, y el Red Dragon, también, que tienen aproximadamente, un 80, poco más, por ciento, de, de compatibilidad. Compatibilidad. Y luego, tenemos para consolas, para Xbox y PSP, que yo sepa, en Xbox, el Virtual Boy X, y el XV Boy, pues, están disponibles, no sé qué tal funcionarán, porque yo ya no tengo, la Xbox original, estamos hablando de Xbox original, ¿eh, vale? Sí. No aclaré, no es la 360, es la Xbox original, la primera. Pues yo, una cosa, un apunte que quiero hacer, al respecto, perdona Marcos, es el, que yo lo tengo, el emulador para la Xbox, para la primera de todas, y yo no he tenido cojones, de configurarlo, O sea, a mí, a mí no me arranca, a mí no me, le pongo cualquier juego, he probado varios, si a mí se me queda la pantalla en negro, sí que es verdad, que hay emuladores, de la Xbox, que exigen, que le cambies la rama, a la consola, y este podría ser, quizá uno de ellos, no he llegado hasta tan lejos, porque teniendo el PC, pues tampoco me, me he matado, ¿sabes? porque tampoco me interesaba, lo suficiente, la Virtual Boy, así que, bueno, y nada, y perdona, que te había cortado. y nada, y para la PSP, que tenemos el retero, también, y no sé, qué tal tirarás, si alguien tiene por ahí, PSP, y nos lo quiere decir, o algo, por el email, o tal, o también el de la Xbox, si alguien quiere, que lo haya conseguido, configurarlo, pues. Yo añadir, yo añadir, que para Android, no hay ninguno disponible, nadie se ha molestado, en portátil, en un emulador, de esta maravillosa máquina. Gracias a Dios, y nada, y yo deciros, como apunte final, en este caso, de los emuladores, que si no queréis, complicaros la vida, iros directamente al Dragon, porque me estoy imaginando, que los juegos, que queréis jugar, pues serán los típicos, el Mario Clash, el Wario, y tal, esos son perfectamente compatibles, yo no creo que os vayáis, mucho más de ahí, porque en cuanto probéis, dos o tres juegos, o tiraréis el emulador, o, o cogeréis el ordenador, y lo tiraréis a la basura, o algo por el estilo, entonces no creo que lleguéis, hasta tan lejos, vale, si queréis, el Dragon, yo lo recomiendo, para mí, es el mejor, el más optimizado, el más sencillo. Y, chavales, con esto, pues me parece que hemos terminado, salvo que queréis añadir alguna cosa, hemos acabado el Fanboy Podcast 2, dime, Hestis, si, si, yo creo, yo estaba pensando, digo, el pobre hombre, este, el guimbe, yocoy, este, digo, no sé, esto puede ser lo que decías tú, Yakuza, lo mataron, y tal, que has hecho, pero también puede ser su propio karma, ¿no? te ves ahí un récord, esto te deja imaginar, pero no te paga el oculista, ya, ya está, eso no, gran final, gran final, nada, vamos a hacer la ronda, la ronda de spameo, que es más que necesaria, como siempre, para que la gente, pues, si sale de aquí, pues, y quiere irse a otro lado, pues, que sepa exactamente dónde encontrarnos, o, que quiera cambiar un poco de planes, pues, que busque por ahí, vamos, en fin, vamos a hacer la ronda, Marcos, cuéntale a la gente, por dónde estás, barra estamos moviendo, bueno, ya sabéis que a mí podéis encontrarme, bueno, aquí en Fanboy Podcast, Retroactivo TV, que no se me olvide, en el canal de Retroactivos, que bueno, ahora está el tema ese, de la penalización, que tenéis ahí en el canal, no sé en qué, cómo acabará el tema, pero bueno, acabaremos todos en la casa, sí, y, y bueno, y en mi canal, en mi canal, y en el blog, y eso, bueno, ando por ahí, por las redes sociales y tal, pero mi canal es, en Visarma, busquéis Visarma en YouTube, y ahí, y ahí estamos casi siempre los mismos, dando, dando la vara un poco, y, y nada, porque, como no sabemos cuándo va a salir el podcast, pues, tampoco puedo spamear mucho más, pero vamos, que, que vayan por ahí, y que, y invito a todo el mundo a participar, ¿vale? Porque, muchas veces abrimos el programa, y con solo pinchar en un enlace, cualquiera puede entrar allí, y spamear, y contar lo que le vengan ganas. Marcos, diles tú, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Arroba Visarma, Arroba Visarma, ahí me podéis encontrar. Vale, perfecto, Jorge, comenta un poquillo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, yo le hago a Visarma un más uno, porque como colaboro con él, pues, lo mismo que hacer, prácticamente lo hago yo, y en Twitter me pueden encontrar, como, Arroba, Bracula80. Ay, este, cuidado, y gesti, si, te estás moviendo también, por aquí, por mi casa, no, suerte, los que jugaron a Virtual Boy, no pueden decir lo mismo, algunos nichos, vaya, vaya, está con la gafa de la 11, perdiendo cupones, y bueno, básicamente, soy colaborador, de canal Pilata Namek, luego tengo también, mi propio canal aparte, que hago gameplays, y lo comento con mi gracia personal, que es el gesticulator, luego también estoy en otro canal, que está en activo ahora, que se llama, La Guerrilla Retro, y aparte también colaboro, o sea, estoy en todos lados, como en Facebook, y estoy en otro canal de empezar, que se llama, The Sick Bunker, o sea, el Bunker Enfermo en inglés, a las siglas, es el canal que hace, análisis de The Hidden Games, unboxing, pero en plan cachón, y que no falte el cachondeo, me llamo en 10, y gesti, nada, que quiero darte públicamente, las gracias, porque tuviste, el detalle de llamarme, para el canal Pirata Namek, recuerdo a tus compañeros, lo pasé muy bien, comentando el juego, ya sabes que a mí, este estilo de review, me encanta, el tema del cachondeo, y todo esto, así que, nada, te doy las gracias, aquí públicamente, en lo que se refiere a mí, soy, arroba de caldés, podéis encontrarme en Twitter, podéis seguirnos, a fanboypodcast, en arroba, fanboy, barra baja podcast, o, mandar vuestras sugerencias, video comentarios, audio comentarios, sugerencias, etc., a fanboypodcast, arroba, gmail.com, y, y, los nativos, los nativos, sí, lo tengo, eso lo habilitaremos, rápidamente, ya sabéis que, que es un tema de moda, y no podemos dejar pasar las modas, entonces, pues, en lo que se refiere, también a, a mi trabajo, y por dónde me estoy moviendo, últimamente, estoy en el canal retroactivos, en el podcast retroactivos, también me encargo de retroactivo TV, aquí con mis pedazos de compañeros, Y que más Bueno el canal de Visarma Siempre estoy por ahí también dando la nota Donde puedo Y bueno en general de donde me llamen Si yo estoy para esto Yo disfruto hablar de videojuegos ya me conocéis Y nada tío Y Sega Power tío Aquí le hemos dado a Nintendo lo que se merecía Joder que ya era hora La gente que estaba engañada pues nada Ahí tenéis un nuevo filón Al que agarraros Y con todo esto Chavales me despido hasta la próxima Vamos a Citaros para el mes que viene Posiblemente tenemos una regularidad aproximada de esto De un mes Como la regla Exactamente Creo que damos más por culo Que la regla Y nada Y deciros que estamos planteándonos seriamente De ahí que por favor comentéis Sugiráis Porque nosotros al fin y al cabo estamos Aparte para pasárnoslo bien Pues para ofreceros algo Al fin y al cabo Si no pues hablaríamos nosotros sin cámara ¿No? Entonces Estamos pensando pasar seriamente a los directos Porque los directos Posiblemente te den como más confianza ¿Sabes? Realmente nosotros no tenemos un guión establecido Y nada por el estilo Y yo sinceramente me encuentro más cómodo en los directos Sin embargo pues eso será la tónica El poder montar el evento El no montarlo El juntar a la gente El que la gente quiera salir Y dar la cara Todo eso dependerá Porque va a haber muchos invitados Distintos Y no conocemos todavía sus preferencias Así que esto se tendrá que ver ¿Vale? Las dos cosas No se pueden hacer directos Y se pueden hacer El formato podcast ¿No? Sí De hecho es lo que hacemos Nosotros prácticamente En el canal de Visarma Así que Ah Y perdón Madre mía dura Los spam Que el programa Madre mía Que no me puedo olvidar De mis otros compañeros Amigos Etcétera 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 Como son el caso de Juanje El canal Juanje juega Que es un canal Que ha creado Hace relativamente poco Que está creciendo Muy rápido Que está Pues muy muy bien Toca muchos temas distintos Consolas Microordenadores Partidas en streaming Etcétera Que os merece la pena Al menos echarle un vistazo A suscribiros Porque ya os digo Que los vídeos A mí me encantan Yo estoy disfrutando con ellos Estoy completamente enganchado ¿Sabes? Esto es como la heroína Pero en vídeo Y Por otro lado También quería nombrar A Gran Gavers Que monta sus programas Los viernes por la noche A partir de las once y media Suele hacer un directo En su canal Gaber77 Y allí Si no tenéis nada que hacer Pues os recomiendo Que os paséis Porque vais a pasar Un rato Increíble La gente del chat Es muy participativa Y enseguida te haces con la gente Son gente súper amigable Y nada Dar recuerdos a todos Robert Torreda Empajadores Alfonso Ledesma Mitrilo Es que ya os digo La putada es que he empezado Y me he metido en un lío Porque no voy a acabar Porque no me acuerdo De todos los nombres ¿Vale? Pero quedaros todos por saludados Porque Ya Formáis parte de la familia Yo me siento muy cómodo Con vosotros Al igual que hemos hablado Otras veces Con Visarma y tal Y con Jorge Sois Una gente de puta madre Espero que Nos sigáis durante mucho tiempo Y si no Pues vosotros lo perdéis Así que Chavales ¿Algo que añadir Marcos? Sí, quería añadir una última cosa Que la gente no se tome estos programas Como algo personal Ni nada de eso De dejarlo aclarado Que hemos puesto fanboy podcast Porque es fanboy Por hacer aquí Un poco la gracia Pasar unas risas Y pasar un buen rato ¿Vale? Que no lo toméis No lo toméis como algo personal De ataques de unos a otros Ni de nada de esto Esto simplemente es pasar buen rato Entre colegas Reírnos un poco Y hacer reír a la gente Y pasarlo bien Mucha gente en sus trabajos Que es cuando escucha Cuando escucha estos podcasts Marcos Posiblemente sea esa nota de humor Y esa parte subjetiva La que quizá Nos caractericen Y que nos haga quizá distintos A algo Algo Porque realmente Es intentar ofrecer algo Algo distinto Entonces que nadie se sienta ofendido Si veis que tal Otro día me tocará Callarme la boca Y me tocará Llevarme las pedradas a mí Así que Esto No ha hecho más que empezar Muchas gracias a todos Lo dicho Sugerencias Comentarios Que nos ayudáis mucho con ello A mí Aunque sea un comentario Negativo Siempre lo tomaré Como algo constructivo Prefiero que comentéis Algo negativo A que no comentéis Así que desde aquí Chavales Un saludo a todos Encantado de estar con vosotros Nos vemos El mes que viene Con un jaleo nuevo Que os aseguro Que será igual Lo mejor que este Un saludo Chavales Adiós 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 Adiós